Si la novela de Rubilio Castillo como Tau está bastante interesante y movida, la que se ha formado entre el Olancho FC y el Olimpia por el fichaje de Andy Najar, amigos, está dejando muchas reacciones y quien ha hablado en las últimas horas respecto a este tema ha sido el mismo presidente. El presidente de los potros del Olancho FC, quien estuvo en Tegucigalpa presenciando este compromiso, esta primera jornada del conjunto olanchano ante Motagua, que al final lograron un resultado importantísimo, visitar Tegucigalpa nunca es tan sencillo y aprovecharon errores de Motagua para sacar un empate importante. No lograron mantener la ventaja de 2 a 0, pero bueno, uno de los fichajes, amigos, que surgieron en las últimas horas y que se manejaba, que ya todo estaba acordado, es el de Andy Najar por el Olancho FC. Muchos se sorprendieron por el hecho de que el Olancho le iba a quitar uno de los fichajes anhelados al Olimpia de Pedro Troglio, al equipo, económicamente hablando, más fuerte de la Liga Nacional. Se iba a quedar sin Andy Najar y el futbolista, pues, según versiones de varios comunicadores, el Olancho le envió el contrato a Andy Najar. Ya tenía todo acordado de palabra. Incluso se maneja que el futbolista habría firmado el contrato. Pero cuando se reveló esta noticia, que fue sorprendente, vino, según detallan varios medios, Pedro Troglio no perdió el tiempo, habló con el presidente y se contactaron con Andy Najar. Y le habrían ofrecido, obviamente, el doble y todas las exigencias del futbolista para que no se marche a lo Lancho FC, rompiendo su palabra, la cual ya le había dado a lo Lancho FC. Y sabemos que esto es así. Esto es un negocio. Quien ofrece más, al final, termina obteniendo la recompensa. Y más allá de si ya se había dado una palabra, según estas versiones, Andy Najar habría preferido a lo Limpia. Y es por eso, amigos, que el presidente del Lancho FC se molestó, explotó y dijo que no se puede competir ante los grandes equipos. Que cuando ellos están trabajando un fichaje, aparecen estos equipos grandes y se lo roban. Algo que no le gusta al mismo presidente del Lancho FC. Pero bueno, hay que recordar que este es un mercado de pases y el que ofrece más, obviamente, es el que se lo va a llevar. Aunque no le guste al presidente del Lancho, aunque no le guste a los demás equipos pequeños. Pero el futbolista siempre, muy pocas excepciones, pero siempre se van por donde hay más dinero. Al final, amigos, para estos equipos es muy difícil competir contra equipos grandes que tienen mucho poder económico. Pero así es el mercado. Y aunque no les guste, tienen que competir si quieren a tal futbolista. Por eso el presidente se molestó, amigos. Se molestó y explotó. Y se refirió a este tema en una entrevista que le realizó Televicentro. Que el gran problema que hay aquí en Honduras es que apenas un equipo quiere contratar un buen jugador y aparecen los tiburones grandes del fútbol hondureño quitándoselo a uno. Entonces, ya por eso uno ya no quiere ni invertir. Porque todo lo que va saliendo, los equipos grandes, los llamados grandes, inmediatamente empiezan a contratar. Nosotros hemos estado al habla con algunos jugadores y ya se nos acaba de informar que hay un equipo grande de Honduras que ya nos está haciendo la competencia. Entonces, obviamente que el jugador al final se va a terminar yendo para los equipos grandes. Esas fueron las declaraciones del presidente del Olancho FC en relación a esta disputa por el fichaje de Andy Najar sobre quien dijo, mantiene conversaciones con el futbolista y el agente. Es decir, todavía no está hecho de que se va a marchar a la Olimpia, a menos que estos lo terminen anunciando. Por ahora hay mucha incertidumbre respecto a este tema, pero en el caso del presidente del Olancho muy difícilmente competir contra equipos grandes de acuerdo con eso, pero así funciona el mercado. Quien ofrece más es el que se queda con los buenos fichajes. Así que amigos, vamos a estar pendientes qué va a pasar con este caso. Si es Andy Najar anunciado en las próximas horas por el Olimpia o al final termina quedándose con el Olancho FC. ¿Qué opinan ustedes de este tema amigos y de este fuerte reclamo que hace el presidente de que los equipos pequeños no quieren invertir porque los grandes les quitan los fichajes? ¿Qué opinan sobre esto amigos? Quiero que me dejen en la caja de comentarios sus valoraciones. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.